Hoy no nos encontramos en Walgreen dicen que todo está al 90% de descuento los productos que son de Halloween. Bueno entremos a ver qué pasa pueden ver todo está al 90% de descuento no hay dulces como notaron en esta área no hay dulces eso los tienen las cajeras en frente y están al 70% de descuento también quiero decirles que algunos productos están marcando a precio normal así es que cuando vayan a realizar la compra siempre escanean el producto antes de ir a pagar siempre siempre y así no se llevan la sorpresa de que les va a salir más caro en la caja gracias por ver nuestro vídeo espero sea de ayuda y no olviden suscribirse y darnos like hasta la próxima bye